Se enojan porque yo dicen que soy misógeno que le trigo a las señoras. Me llegan muchas señoras, no creen que una. Miden como metro y medio y pesan 210 kilos. Yo peso 95 y mido dos metros. Señora, ¿qué tiene? Rheumatismo, cardíaca y tengo diabetes. Pues no coma arroz, no coma pan, no coma refrescos, tortillas. Y verá que se compone. Ay no, para mí me envenenan con el pan y la coca. Pues andale, pues pinche vieja panzona, hasta que reviente y sigue tragando. Ay, qué padre tan malo, ¿por qué dices groserías? En la iglesia no se dicen groserías. Yo lo hago para que reaccionen. A los diabéticos les ponen insulina. ¿Sabe de dónde sacan la insulina? Es la bilis de los puercos. Y al inyectártelo, tu páncreas te hace huevón, ya no produce nada. Se va disminuyendo y cuando no produce nada, de nada sirve que te metan un litro de insulina. Te vas al pinche panteón. ¿Por qué los doctores no dicen eso? En Estados Unidos fui 35 años. Dan pastillas para todo y no curan nada. Segunda causa de muerte después de la diabetes en Estados Unidos, porque son muy tragones, son las pastillas. Ahorita voy a inaugurar la octava farmacia en este pueblito, porque le sacan lo doble de lo que cuestan las pastillas, que para nada sirven. Hay viejitas que están en silla de ruedas, quieren bailar como quinceañeras, van a ver un doctor y otro y otro, y cada uno les da cinco pastillas. En la madre, ¿tú crees que el hígado va a echar para afuera todo eso? Se van al panteón, se mueren de tanta pastilla que tragan. Igual llegan y se enojan, porque yo les digo, ¿qué tienes hijo? Pues tengo 29 años y estoy vomitando sangre. Pues no tragas vino, sí, cerveza y tequila, pues no trajes hijo. Es que no puedo. Pues que te lleve la tinada. No fumen. Se la pasan toda su méndiga vida fumando y borrachos. Pues hay que el padre nos cure del cáncer del pulmón y que nos quite la cierre hepática. Pues qué fácil. Pues no hijos, miren mis hierbitas, sirven para producir, para promover o cómo decirles. Pues sí, anticuerpos. Pues ahí está, Santiago, traguen como becerros, palmatadero, méndigos, ricos. No es porque sean ricos, ¿saben por qué? Porque un rico son ojetes. Si yo le doy a un amigo, llevas dos panes, regálame un pan, me lo da, pero si le doy al dueño de dos panaderías, no me da pan. Son egoístas, explotadores, ratas. No les deseo que sean ricos. Va a decir, ¿a usted también le gusta el dinero? Pues sí, entonces con quicheingos compro más hierbas. La más barata me cuesta tres mil, la más cara me cuesta veinte mil. Aquí ya no debería haber nada de diabéticos. Vienen de Estados Unidos, de Centroamérica, ahorita mismo hay de Aguascalientes, de Zacatecas. Inmediatamente se les baja el azúcar a los quince días. Al mes ya no hay insulina y pueden vivir muchos años. Si no me hacen caso, se quedan ciegos, se quedan sordos, mareados, hemodiálisis, porque se jodieron los riñones, cinco mil a la semana y este, gangrena y al panteón y tan recaras las cajas de muertos. Que Dios los bendiga. Entonces hijos, termino con esto. Que por qué soy grosero. ¿Por qué creen que se tradujo a la Biblia del Arameo, del Antiguo Testamento al Hebreo? Luego, ¿por qué creen que lo tradujeron al griego y luego al latín y en 1964, 66, perdón, yo estaba de entrada al seminario, lo cambiaron al español. Y hay español en España y en Colombia y en Argentina y en México y son diferentes. y aquí en México no es lo mismo Michoacán que Guanajuato que Sonora, han dado toda la República, usan un lenguaje muy diferente. Y hay cabrones que cada ocho días me tiran en el Facebook por majadero, pero nunca van a misa a ver que los manden como a mí a predicar a los burdeles con las prostitutas y los homosexuales, a ver que vayan a la cárcel, le dije al padre Jesús Aguilar, tú estás toda madre, sale en las novelas desde la Evisa y de TV Azteca con todas las muchachas se besan en el cachete, es millonario y me criticó porque traigo pistola y soy grosero. y yo no, le dijo la gente, padre, véngase a Chucándiro a una parroquia pobre, váyase a las dos de la mañana a confesar un enfermo a la punta del cerro, que le salgan cinco perros bravos y luego que le tire unos balazos a su camioneta a ver si es lo mismo que estarse besando con las pinches artistas es que hay allí en Televisa y en Azteca a ver si es lo mismo y que no le paguen ahí me dicen padre usted haga una obra de caridad y venga voy gratis al rancho que quieran pero vengan por mí y tráiganme no hay ni un cabrón que me quiera traer ni llevar ni emprestar camionetas tengo que pagarle trescientos pesos de gasolina para ir a la punta del cerro hijos no es lo mismo ver los toros desde la barrera que entrar a los colegadasos entonces disculpen que uses el lenguaje no ofendo a nadie no quiero ofender a nadie nomás quiero que me entiendan que no se hagan tarugos como que no entienden entran a la iglesia llena de pecados ay el padre para que habló de los que tenemos querida en norte para que habló de los borrachos para que habló de los amancebados para que habla de las divorciadas que nos queremos volver a casar porque habla de los sicarios pues porque será a poco San Juan se aguantaba a poco Cristo hijos de víbora eran lamentadas de madre peor que hijo de una prostituta o de una perra como Estados Unidos para que le hacen al cuento los de la Biblia también agarraba tisnadasos achicotados y a patadas los que estaban en el templo ah no es que el padre pistolas es un grosero la iglesia no es para eso es santa y no debe decir esas palabras pero el cabrón nunca viene a misa nunca le hizo un favor a nadie nunca cura un enfermo nomás está critique critique saben que me da gusto aunque no vengan a misa los cabrones pero siquiera me ven porque me critican cada ocho días porque ahí ven están con la curiosidad aunque sea para joder patinar pero ahí están y me da gusto vamos a continuar con nuestra santa misa y me da gusto y me da gusto y me da gusto y me da gusto